Hola, mi nombre es Narea y bienvenidas una vez más a mi canal. Bienvenidas a un nuevo vídeo sobre libros. Hoy vengo a hablaros de mis lecturas de abril. Espero que el micrófono no esté tapando demasiado, la verdad, porque por fin he encontrado un setup en el que no tengo que estar súper encorvada. Pero bueno, hablemos de libros, hablemos de lo que me leí el mes pasado. En primer lugar, me gustaría hablaros de mi libro del reto de 2023. Sabéis que cada mes escojo un papel de entre 12 títulos que me puse a principio de año de libros que tenía en la estantería sin leer. Y en abril me salió Un caballero en Moscú, que es esta novela de Amor Tawels, que en España está editada por Salamanca, ¿vale? Yo tengo la edición en inglés. Y lo cierto es que me empecé esta novela a principios de abril, en un viaje que hice, porque eran muchas horas de autobús. Y al principio, bueno, no os he dicho de qué va la novela, perdón. La novela va de un aristócrata ruso, post-revolución rusa, ¿vale? Que, bueno, es condenado a pasar el resto de sus días en un hotel de lujo en el que vive. La cosa es que tiene que pasar el resto de sus días en este hotel. Y supuestamente, pues, salva a una niña o algo así, eso pone en la sinopsis. Pero yo no lo he visto. También os digo que llegué a la página 150 aproximadamente, página 146, con esta letra, por favor, enana, sin márgenes ni interlineado. Y lo abandoné, lo he dejado un poco de lado, no sé si lo seguiré leyendo algún día, si me apetece. Pero me estaba costando demasiado, quise obligarme y decidí que no era una buena idea. Sencillamente, al principio sí que me resultó interesante, me pareció intrigante. Me pareció una idea original y parecía como que iba a ser el relato de este personaje excéntrico. Y así fue, en un principio. Pero después, noté como que la novela estaba siendo demasiado episodica. Saltaba temporalmente de un momento a otro, sin entender yo muy bien la relevancia de esos momentos que nos estaba enseñando, sin seguir, digamos, una trama general. No sabía hacia dónde me estaba conduciendo y me estaba desesperando, porque, como veis, son muchas páginas con una letra muy pequeña. Yo sentía que no estaba avanzando, que no entendía por qué me estaban contadas estas cosas ni a dónde quería llegar el autor. Y se me empezó a hacer un poco repetitivo todo lo de... Vale, lo pillamos, eres un caballero, eres parte de la aristocracia. Notaba que estaba como constantemente criticando la revolución rusa, ¿no? Ese ideal de todos somos iguales, no sé qué, ¿vale? En plan, enseñando las partes negativas de esa ideología. Pero también estaba como idealizando la aristocracia, cuando era un régimen súper injusto para la población. O sea, no me va a dar pena, ¿sabes? Que de repente esta persona que tenía millones y millones y todo a su alcance vea cómo sus privilegios se merman. O sea, quiero decir... Me parece interesante seguir un personaje así y es muy entretenido, pero... Estás intentado que empatice con él porque es que no lo estás consiguiendo para nada. Quiero decir, no sé, me puso bastante nerviosa este libro y al final pues no estaba viendo yo la razón para seguirlo. Igual algún día lo retomo con un poco más de energías porque se me estaba haciendo densa y no era el momento para mí para leer algo en lo que me tuviese que concentrar demasiado, sintiéndolo mucho. Así que quién sabe si seguiré esta novela. No sé si la habéis leído, si os parece que vale la pena que le dé otra oportunidad, si se pone más interesante. Sí hay una trama general, pero bueno. En este caso yo creo que fue un fracaso. Alguno tenía que ser un fracaso. Bueno, el de enero fue un fracaso porque no lo llegué a empezar. Pero bueno, a este le di una oportunidad y creo que no congeniamos demasiado. Así que lo dejo aquí apartado y ya veré lo que hago con él. Si lo retomo o me deshago de mi copia y ya está. En fin, os mencionaré brevemente porque me acabo de acordar y la verdad es que se me había olvidado por completo un libro que no tengo conmigo, ¿vale? Porque me lo prestaron y que me leí en abril. Estaba en francés, se llama Liv Maria. Os lo dejo por aquí. Y no tengo mucho que decir. No sé si este libro está traducido. Si no leís en francés no creo que os resulte de interés. La verdad es que para mí no fue una novela que vaya a recordar ni que me haya encantado. Simplemente que sí que es una novela que es muy fácil de leer si estáis empezando con el francés. Yo estoy sacando un B1 y el estilo... Es que casi parece una novela adaptada, ¿sabéis? O sea, los tiempos verbales, el vocabulario sencillo. Así que fue muy satisfactorio. Me lo leí como en tres días mientras estaba de viaje. En ese sentido, genial para practicar un poco. Pero bueno, una novela, en mi opinión, sin más. Un poco sin más. Bueno, si os interesa de qué va la novela, simplemente es la vida de esta mujer, Liv Maria, que crece en una pequeña isla de Francia, si no me equivoco. Y luego le pasan cosas. Es que no quiero hacer spoiler por si alguien se la quiere leer o alguien tiene el mínimo interés, la verdad. Simplemente es como una especie de vida. En plan, sigues la vida de esa persona y hasta que sacaba, no su vida, sino la novela y ya está. O sea, siento que no estoy describiendo muy bien ese libro, pero es que no os puedo decir nada más. Es bastante genérico. En fin, no tiene mayor relevancia. Vamos a seguir con las lecturas de abril. En fin, cuando llegué del viaje sentía que necesitaba una lectura ligera. Así que me decidí empezar Seda de Alessandro Barico porque había visto muy buenas reseñas y es un libro corto con capítulos cortos y dije, bueno, para qué esperar más para leerlo si me lo puedo leer hoy en un día. Y pues así hago algo con mi vida porque es que no sabía qué leer, no me apetecía nada. Entonces, bueno, empecé a leer este libro. La verdad es que es verdad que se lee muy fácil. Tiene unos capítulos cortos. Tiene una prosa interesante. Utiliza recursos de repetición en los capítulos. Me pareció que estuvo bien. Una narración medianamente interesante. Una historia redonda que tiene su principio y su final. Y me pareció que la forma en la que está escrito con esos recursos, ya digo, de repetición y esa estructura creo que favorecen a la historia. El autor define esta obra diciendo esto no es una novela, ni siquiera es un cuento. Esta es una historia. Empieza con un hombre que atraviesa el mundo y acaba con un lago que permanece inmóvil, en una jornada de viento. El hombre se llama Hervé Jeancourt. Es francés, o sea, por eso lo pronuncio así. No es una novela, no es un cuento, es una historia. Estoy de acuerdo. Me pareció entretenido, sí. Me voló la cabeza, tampoco. Me sirvió para lo que yo quería, que era entretenerme un rato, leer algo, volver a engancharme un poco en la lectura completamente. Pero tampoco me apasionó la historia. Seguimos un hombre que se dedica a comerciar con gusanos de seda y que se fue obligado a hacer un viaje a Japón, ¿vale? Esa es la premisa, eso es lo que pasa. Y más allá de eso, la historia tampoco me pareció súper impresionante. No creo que sea un libro tampoco que me haya marcado, ni que me haya gustado en exceso. Estuvo bien, si queréis leer algo entretenido para una tarde, sin más, pues perfecto. Y si no, pues no sé. Hay gente a la que le encanta este libro. Yo no le vi nada especial y siento que me estoy repitiendo, así que no sé. Si lo habéis leído, pues ya me diréis qué os pareció. Pero, para mí entretenido, cumplió su función y yo se lo agradezco. Así que, gracias. Después, siguiendo yo en el mood de historias entretenidas, me leí Un triste ciprés de Agatha Christie. Ya os digo siempre que para mí Agatha Christie siempre consigue que me enganche, siempre me entretiene. Es lo que le pedía y es lo que hizo este libro. Me duró muy poco, la verdad es bastante breve. Y en este caso es un caso de Poirot. Fue bastante entretenido, dio varias vueltas. Me gustó como empezaba un punto y después como que... A ver qué me explico. Empieza un momento de la historia como de tensión y después la primera parte es antes de ese momento y la segunda parte, si no me equivoco, es como después. Tampoco ha sido de mis historias favoritas de Agatha Christie, pero, de nuevo, es un libro que para mí ha cumplido su función, que era entretenerme, así que también se lo agradezco. Seguiremos aquí siempre con Agatha Christie. Este es uno menos pendiente que tengo ya, así que seguramente en verano me lea uno o dos más, porque cuando llega este tiempo me lo pide el cuerpo, yo qué sé. Otra lectura súper entretenida. Como veis, este mes necesitaba lecturas así un poco amenas, un poco ligeras, y las he encontrado en general. Y es Daisy Jones and the Six, todos quieren a Daisy Jones. Os he hablado de este libro en mi último vídeo, que es precisamente lecturas entretenidas, lecturas que enganchan. Este libro me enganchó muchísimo, creo que me lo leí en tres días, y tiene cuatrocientas y pico páginas. Se deja leer así rápido muy bien, porque al ser como estilo entrevista, es constantes diálogos, entonces como que vas más rápido. Bueno, si no sabéis de qué va este libro, pues es una especie de falso documental sobre esta banda, ¿vale? Daisy Jones and the Six. Se van intercalando como las distintas entrevistas. Entonces seguimos linealmente en el tiempo, progresivamente los inicios de la banda, cómo se encuentran con Daisy Jones, quien era esta persona, cómo llegan a lo más alto, y cómo de repente, después de su mejor concierto, se disuelve la banda. Esa es la premisa de la historia. Como dije en mi anterior vídeo, sí conectáis con el estilo de escritura, que sé que no todo el mundo conecta, porque no está escrito como una novela normal, ¿vale? Si os gusta este estilo, si empezáis y os engancháis, os lo vais a beber. Es una historia llena de personajes imperfectos, personas que cometen errores y que los pagan, que sufren esas consecuencias. Se muestra un poco esa escena del rock de esos años. Hay mucho tema de drogas, ¿vale? Abusos de alcohol, etc. Me gustó mucho esta novela porque me parece que tiene personajes complejos y que los explora muy bien. Me parece que es una autora que sabe crear esos personajes complejos. Y yo me estoy viendo la serie ahora y la verdad es que, personalmente, mira, no me matéis, iba a hacer un vídeo comparando un poco el libro con la serie, pero es que no sé si me apetece seguir viendo la serie. ¿Por qué? Voy a intentar explicarlo levemente. Me empecé a ver la serie justo después de leer el libro y yo esperaba una adaptación. Y lo es, o sea, es una adaptación, es la historia, pero como en las adaptaciones siempre hacen cambios, y yo tenía la historia tan reciente, me molestaron muchas cosas, porque, en mi opinión, en la serie tomaron decisiones que, a mi modo de verlo, cambian un poco las distintas personalidades de algunos personajes. Los inicios no son iguales, no me quiero enrollar mucho, empecé a ponerle post-its para dónde cambiaban las cosas en la serie y tal. Bueno, si queréis hablar de esto, mira, os dejo aquí mi Instagram, me mandáis un mensaje y hablamos largo entendido de por qué me parece que como serie está bien, como adaptación no tanto. Se tomarán decisiones que yo no entiendo. Algunas sí las entiendo porque es más fácil adaptarlo así, pero otras es como... Es que cambia la historia, ¿sabes? O sea, cambian muchas cosas y hay cosas que si las cambias, cambia la historia. En fin, yo no soy muy de adaptaciones, lo siento, de verdad. O sea, sé que hay mucha gente que adora esta serie. Me parece que si te la ves antes de leer el libro, está genial. O sea, como serie está genial. Pero no puedo, me pone muy nerviosa. Yo voy a una serie esperando ver una cosa y si no lo veo, pues yo me pongo nerviosa. En fin, que me gustó mucho este libro. Lo cogí en la biblioteca. Llevaba mucho tiempo queriendo leerlo, pero bueno, no me lo daba comprado y pues lo vi en la biblioteca y dije, esta es la mía. Creo que los próximos meses voy a intentar coger más cosas en la biblioteca porque al final, como tengo tantos libros pendientes en casa, me siento un poco culpable. Pero a veces me apetece leer libros específicos y no los leo porque no los tengo y también me parece un poco estúpido. Así que bueno, si tenéis alguna recomendación específica de libros que pensáis que personalmente a mí me van a encantar, podéis dejarlas por abajo y yo curioso a ver si las tiene en mi biblioteca porque ya os digo, me apetece como leer algo nuevo. Y bueno, el siguiente libro que me acabé fue Carrusel de Berta Dávila. Como veis, tengo aquí dos copias. Esta es de la biblioteca que la tengo que devolver y esta pues fue un regalo que me hicieron poco después de empezar a leerlo. Como veis, está lleno de posits. Está lleno de posits y eso que empecé esta copia como a la mitad del libro. Tengo que releer otra vez la primera mitad para marcar las frases que me hicieron sentir cosas. Este libro me hizo sentir cosas. De verdad que no es una sorpresa. Es el tercer libro que me leo de la autora. Ya sabéis que me encanta que mis mejores lecturas del año pasado fueron Y a excepción y os seres queridos. Deciros que, bueno, esta copia que tengo yo es el libro en gallego pero lo tenéis traducidos. Dejo abajo un enlace a la edición que creo que es de Ediciones Barret. Como siempre tenéis todos los libros de los que os hablo abajo en la descripción por si queréis más detalles, etc. Pero bueno, a ver, ¿cómo os hablo de este libro? Voy a leeros la parte de atrás porque es que me cuesta. Una escritora que atraviesa una crisis creativa decide elaborar un relato de su recorrido vital con la intención de encontrarle sentido a un pasado difícil marcado por la enfermedad mental que padece. Es un libro muy corto pero es un libro que habla de muchas cosas. Habla de la pérdida, habla de la salud mental, habla de la maternidad, habla de la escritura, tiene muchas referencias a las matemáticas, cosa que personalmente aprecio muchísimo. Es un libro muy íntimo como estos dos también que os recomiendo muchísimo. Y ya de excepción no lo tenéis traducido pero tanto Carrusel como Los seres queridos están en castellano si no podéis leer en gallego. Como no, un favorito sin duda ninguna. Quiero leer todo lo que ha escrito esta mujer, por supuesto, lo intentaré en los próximos meses y estoy muy feliz. No sé cómo pude esperar tanto para leer esto después de leer los otros dos pero aquí estamos. Fue la lectura más intensa de todo el mes, el resto pues fueron cosas bastante más ligeras. Con menos peso emocional pero bueno, también me aligeraron emocionalmente para prepararme para leer esto así que yo feliz. Por último me gustaría hablaros también de los mangas que leí en abril que fueron dos si no me equivoco. El primero es Vampires número uno, el primer tomo de esta serie que si no me equivoco acaba de finalizar su publicación en Japón. Creo que van a ser finalmente nueve tomos de los cuales hay siete publicados en España y es una comedia romántica entre estas dos chicas una de las cuales es una vampiresa. Yo la verdad me lo empecé sabiendo que había un romance entre una vampiresa y esta chica no sabía que era una comedia y la verdad me llevé una muy grata sorpresa. Me sorprendió muchísimo por supuesto porque me estaba esperando pues una obra un poco más intensa más oscura y lo que me encontré fueron escenas bastante cómicas y absurdas. Son dos chicas que se conocen en el funeral de la abuela de una de ellas nunca sabes cuándo vas a conocer a alguien en fin y resulta que esta nueva chica la vampiresa que fue al funeral de su abuela es nueva en la ciudad y se muda. Os leo de nuevo la parte de atrás siento que últimamente no se me está dando muy bien describir de qué van los libros que me he leído. Cuando aparezca la persona indicada mi corazón me lo dirá siguiendo las enseñanzas de su difunta abuela y chica una chica de 14 años estaba dispuesta a esperar hasta el día en el que apareciese su príncipe azul y le robara el corazón sin embargo al final la persona que lo hace es una preciosa chica extranjera que da miedo y por si eso fuera poco también es una vampira chupa sangre. Este es el concepto a mí me gustó un montón lo disfruté mucho agradecí muchísimo que fuese una comedia que tuviese un tono ligero también a causa de eso pues no ha sido una trama tampoco tan intensa que engancha que necesitas el siguiente tomo es más bien una obra bastante relajada para leer pues en cualquier momento la puedes dejar pues retomarlo un poco después ¿sabes? no está llena de cliffhangers lo agradezco porque si todas las obras son así yo acabo pobre las cosas como son seguiré leyéndola en los próximos meses seguramente pronto me lea el tomo 2 porque tengo el 2 y el 3 en las estanterías que me lo regalaron los reyes y yo toda feliz ya sabéis que me encantan las obras sobre vampiros así que obviamente me iba a gustar fuese lo que fuese pero bueno eso que sepáis que es una obra de comedia muy divertida muy recomendada y por último el otro manga que me leí en abril fue My Broken Marico os dejo aquí una foto porque se lo robé a mi novio y pues no lo tengo aquí este es un tomo único publicado por Milky Way bastante intenso esta fue otra lectura bastante intensa de abril en la que seguimos a una chica que se entera de que su mejor amiga su única amiga se acaba de suicidar es una obra muy 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 cortita debe tener como 180 páginas una cosa así porque el propio tomo también incluye como un relato corto una historia de vaqueros que la verdad no me leí no era lo que me interesaba fue bastante dura o sea es bastante dramática es bastante trágica se muestran situaciones de abuso depresión pérdida evidentemente todos esos triggers están ahí vale yo lo aviso por si os llama la atención no es una obra ligera ya se nota pero es una obra que me gustó muchísimo tiene un dibujo yo creo bastante característico no sé si lo leí en el mejor momento pero sí que me alegro mucho de haberlo leído me gustó un montón yo soy bastante de tomos únicos me gusta me gusta mucho leer historias breves e intensas y básicamente explora bastante la miseria y la soledad y si estáis en un momento en el que sois capaces de leer algo así os la recomiendo mucho es una obra adulta evidentemente y y bonita en general me alegro mucho de haberla leído me gustó un montón en fin esas han sido todas mis lecturas de abril deciros también que lamentablemente este mes no he cumplido con mi reto de leer uno de estos porque sabéis que quiero leer uno de estos Penguin Modern Little Classics cada mes porque tengo la caja entera y este mes tenía la intención de leer Create Dangerously de Albert Camus pero os voy a ser sincera me lo empecé a las 3 de la mañana no era el momento para leer un ensayo sobre el arte lo que significa ser artista lo que implica ahora y antes no lo sé fue muy confuso no quería ser esa persona que se leyese esto a las 3 de la mañana me estaba petando el cerebro así que lo dejé intentaré este mes leer dos o en algún momento digamos engancharme otra vez a este reto seguramente escoja otra cosa porque no me dan las células no me dan las neuronas para esto en fin que eso fue todo lo que leí en abril empecé también algunos libros más que no me he terminado pero estoy en proceso así que bueno ya os hablaré de eso en mi resumen de lecturas de mayo con suerte ya me diréis si habéis leído alguno de estos libros que habéis leído vosotras en abril cuál ha sido vuestra mejor lectura hablamos como siempre en los comentarios y bueno ya sabéis que si os ha gustado este vídeo podéis dejar abajo un me gusta si queréis que a mí me ayuda muchísimo que si no queréis pues tampoco pasa nada pero bueno yo os lo pido que os podéis suscribir abajo para no perderos futuros vídeos del canal así como darle a la campanita para que youtube os avise cada vez que suba un nuevo vídeo ya estamos cerquita de ser mil personas por aquí lo cual me parece una locura así que muchísimas gracias por el apoyo como siempre muchísimas muchísimas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chao